Nelson, bella tarde, ¿cómo estás? Hermosa, qué linda tarde de verano. Hoy realmente da placer caminar por Buenos Aires. Te juro, da placer. La gente es como que está más tranquila, ¿viste? Cuando la gente ve que sale un solcito, un poquito de calor, yo noto que están como un poco. Cambia, cambia. Sí, cambia, cambia el ánimo. Y además, hay otra cosa. Hoy te venía escuchando cuando venía para la radio con el tema Colapinto. ¿No? Uh, mamita, ¿cómo estamos con él? En el equipo además hay un fanatismo que yo... Mamita, entre Amelia, Alejandra, Juan Manuel y Lugo. Mamita, tremendo. ¿Vos viste? Ese es el punto. El fanatismo del argentino medio. ¿Vos sabés que hoy miraba la tele? Estaban también con el tema Colapinto, Colapinto. Y escuché un señor que estaba sentado, no sé dónde, fue un cronista, y le dice, ¿qué pensás que capaz que pasa Red Bull? Y este señor yo creo que hizo el resumen perfecto. Dijo, a mí no me importa dónde corra, a mí Colapinto me da alegría y me genera cosas. Dije, ya está. Mira qué lindo. Listo. Sí, sí, claro. Listo. Porque indudablemente estamos necesitados de eso, ¿no? Claramente, claramente, ¿no? Además con ese fenómeno futbolero que se ha generado, ¿no? El banderazo, esto y demás. Claro. Es así, es así. Sí, sí, sí. Obviamente, ¿no? En un contexto en donde hoy la Argentina te da poco motivo de alegría, estas cosas generan, genera esto, ¿no? Sí, y además el chico tiene, es tan simpático. Mirá, ojalá no lo pierda nunca. Sí, tal cual. Uno diría, mirá, pibe, no, tirá mejor, peor, en las carreras ganarás, perderás, no pierdas nunca, ¿sí? Eso, la cercanía de la gente, porque ese es tu capital, ¿eh? Sí, totalmente, es tan simpático. Además, me llama la atención tantos años viviendo afuera y dice, che, boludo, ¿viste? Muy duro, muy duro. Sí, sí. Muy duro, más hoy en día muy difícil para la pérdida del abuelo, ¿no? Ni hablar, justo. La personalidad pesa también, ¿eh? Si fuera alguien más retraído, menos extrovertido y demás, esto, digamos, genera otra cosa. Esto genera un chico con cercanía, ¿no? Con la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es un fenómeno que realmente me asombra. Y, ¿sabés qué me pone contenta? Todo el esfuerzo que hizo él, ya tan de chiquito, ¿no? Ejemplo, sí, sí. En un país donde nos lavaron, le lavaron la cabeza a los chicos, diciéndole que el mérito... Que el mérito no servía. Exacto, exacto, exacto. Tal cual quería. Así que, bueno. ¿Salí hoy a la noche, Nelson? ¿Te puedo hacer esa pregunta? Nos vamos el domingo. Perdón, no, 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 yo el viernes a la noche me encanta estar en casa. Ah, mirá. Termino telenoche y llego a casa. Ay, no sabés qué placer. Yo estoy, como cada uno de nosotros, todo el día yendo, viniendo, yendo, viniendo. Así que yo disfruto mucho el fin de semana estando en mi casa. Te entiendo. Vos sabés que cuando me dicen, te pasaste el fin de semana dentro de tu casa, y les digo que sí, me miran raro, y les digo, pero a mí me gusta disfrutar de la casa. Pero, por supuesto, estamos todo el día, todo el día, todo el día fuera de casa, ¿no? Claro, claro, es así, así que bueno. Te disfruto mucho, escuchar música, leer y demás, así que hoy voy a pasar una noche fantástica. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pasala lindo y te mando un abrazo. Un buen programa como siempre, chicas. Gracias. Y nos encontramos el lunes. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Chau, chicas. Que estén bien. Sigan con Mavi Echecomer y sus chicas en Rivadavia. Chau, chau. Chau. En cada ciudad, en cada rincón del país, una radio.